¿Considera que ha demostrado ser usted uno de los mejores campeones plumas en la historia de esta división? Bueno, creo que yo trato de demostrar, de hacer lo que dentro de mis posibilidades están, arriba del ring, y el público que ve mis peleas, que está atento, puedo tener público en contra o público a favor, ellos son los que pueden responder esta pregunta.